bueno gente pues ahí el dealer nos acaba de traer una troquita una ram ya la levantaron aquí los chavalones ya están quitando las llantas igualitas que esta este me había hablado a ver si tenía una igual y si ahí encontré una así que lo vamos a reemplazar por esta de aquí esta es una michelin pero pues quiere que las cuatro llantas estén parejitas así que bueno vamos a darle que vamos a cambiar la llanta de aquí y le vamos a balancear las otras tres también creo esta llanta de aquí no tiene sensor así que le vamos a poner un sensor pues bueno vamos a darle con todo con todo a la chamba porque pues no queda más no queda más que darle a déjeles muestro la llantita que este le vamos a poner está pero al cienón está está buena esta llanta mi gente se la vamos a dar en 60 dólares el sensor también en 60 y pues balancear las otras tres 60 también yo estoy total de una vez que sean tres seis serían 180 todo por este jale así que pues bueno vamos a darle con todo y el enrique se trajo las dos primeras están buenas no enrique parejitas son las dos de chofer va bien vamos con la tapadera vamos a quitar la tapadera primero porque se le quebra y entonces y donde la encontramos bueno vamos a darle y 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 ¡Suscríbete! 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 Ya estuvieron las llantas mi gente, ya estuvo bien balanceadas, pero esta, como aquí se la pusimos es llanta usada, hay que checarle, darle una buena checaga aquí en el agua, para que no se vaya con un liqueo, ya saben que uno no sabe, en la llanta usada, pues no sabemos si vienen empunchadas o no, hasta el momento que se instalan y es cuando este, pues sabemos si esta buena o no esta buena, pero esta creo que si esta buena, no se mira que esta tirando aire, así que pues bueno suerte, suerte tuvo el cliente de que tuviera la misma llanta así este pues completó el setecito, las cuatro ahora si las trocas va a tener va a tener las cuatro igualitas chuladas una limpeita la llanta, pues ya saben y listo también le puse el sensor a esta llanta así que pues bueno, estas trocas mi gente la ram, la dodge, la ram este todo el carro Jeep cualquier carro Jeep casi este nomas programas el sensor y manejas el carro y se le quita solo porque este solito lo hace el reseteo no ocupas este ponerle el cable muchos como la Chevy le tiene uno que hacer el el reseteo la Ford también uno le tiene que hacer el reseteo para que la computadora del carro agarre los sensores pero este no el Jeep solito los agarra solo cuestión de que los maneje así que pues bueno mi gente ya estuvo ahí esta la llantita miren chulada ahí nos acaba de traer otra ram el mismo dealer pues se va a llevar esta y le vamos a hacer lo mismo a aquella troca mi gente le vamos a balancear las cuatro llantas checar que todo esté bien y pues bueno ya nos ocupamos así que pues bueno mi gente vamos a ponernos a trabajar como les digo esta chulada bonita miren que chulada algo bien hombre ah no de hecho esta mi gente esta troca ya la semana pasada le hicimos le checamos el balanceo le checamos el aire todo así que no esta ya le hicimos lo que le teníamos que hacer así que pues bueno vamos a terminar esta troca mi gente y pues seguimos aquí esperando los clientes sí sí Gracias por ver el video.